¡Vamos! 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 Un, dos, tres, ¡acá! Yo le indicaré un camino que consenso la que no será, pero yo así vi al palacio mí la felicidad. Y se terminó el día de hoy, me deseo que no puedo amar, ya para mí. Haga un favor, haga lo pegué y mi corazón larga con usted y tu veracidad la recordaré. La recordaré, me gustará, me gustaré, me encantará, me gustará, me gustará, me gustará, me gustará, me gustará. Un beso de amor, feliz, me encantará, me gustará, me gustará, me gustará. Soñando, feliz, me gustará, me gustará, me gustará. Un beso de amor, feliz, 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 me gustará. La libertad es lo mismo que Dios, otra palabra vacía, que se la roban al pueblo, los profetas y los reyes, si te roban la salud entre el tiempo y los calores, si los dineros te roban, los buscadores. Si no resiste el corazón y nunca más, que no te roben la juventud, que es el único tesoro, que no te roben la juventud, que no te roben el camino interminable, que te quedas por delante, el mundo bien alambrado. Si no es asesino, yo las gordas o las altas, o te quedas sin camino, igual la meta inalcanzada. Y tú jamás en los caminos abandones, ni permitas que te roben ese cachito de niño que llevas dentro de mí, como un hermano infinito que sirve para ser feliz, en medio de tanto maldito. Y tú jamás en los caminos abandones, ni permitas que te roben la juventud, que te roben la juventud, que te roben la juventud, que te roben la juventud. Que es lo que separa la vida y la muerte, ve por el mundo de frente y toma por siempre el divón de tu nave, y que de tu juventud no haya nunca ladrones que tenga la llave. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo no soy de esos ladrones que te quieren a robar, que en todo caso tú eres quien robas, que invoca mis canciones, para que no te abandones y te la vuelva a cantar. Y te la vuelva a cantar. Y te la vuelva a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.